¡Anoja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en Pokémon Let's Go! Y hoy os traigo una pequeñita sorpresita porque vais a flipar. No sé si alguno se lo ha visto o no, pero aquí tenéis mi rápida Shiny. Estuve capturando a Ponita, como veis aquí, el buscando a Ponita, que ya lo puedo ir quitando. Y hemos logrado al 162, chavalotes, al 162, logramos este Shiny. Y gracias a la captura de este Shiny, pues tengo muchos Pokémon subidos de nivel. Prácticamente todos los Pokémon me dio para subirlos a nivel 42. Y hay algunos que ya veis que llegó un momento en que pasé de cambiarlos ya y se subieron. Mira, tengo Sandriu nivel 73. Es que es brutal, chicos. Y tengo una de caramelos por gastar que voy a tener que estar años para quitarmelos ahí de encima. Y no solo tengo a nuestro querido amigo Ponita Shiny. Si alguno te ha visto el vídeo, habrá visto que tengo otro Shiny. ¿Vale? Y, 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 ¿dónde está marcado? Lo tengo que tener por aquí. A ver, vamos a buscar... No, vamos a ordenar... ¡Ey, mierda! Caja Pokémon. Vamos a ordenarlos y os lo voy a enseñar. Ordenar por nivel decreciente, claro. Y aquí tenéis este pedazo de Pokémon Shiny. Chavalotes. Aquí... ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Dónde está? Cago en la leche. A ver. Aquí está nuestro querido Pidgeot Shiny. Es espectacular. ¿Pero por qué se me cambia? Cago en la leche. Quería giraroslo y todo esto, pero no me está dejando. Y es brutal, chavales. Es brutal. Este querido Shiny, ya es mi segundo Shiny, compañeros. No sé si hacer rollo miniatura o así ir pegando los Shinies en el marco alrededor de... de la escena. Pero bueno, me ha supuesto un gasto brutal de Pokéballs, de dinero. Ya veis, tengo 7.400 de... de dinero. Y... A ver, ya puse a estos... A los starters a Pikachu, a Haunter y tengo que quitar a este. ¿Qué Pokémon pongo? Pongo al Shiny. Tenía cadabra, porque me venía muy bien cadabra para el gimnasio de... de tipo lucha. Pero necesito contra los tipo veneno. Ahora mismo. Tipo veneno Pokémon. A ver contra qué son débiles los tipo veneno, compañeros. Que tengo que repasar, que ahora mismo no estoy yo para pensar mucho. Jejeje. La verdad. Vaya preciosidad es mi querido... Shiny, chavalotes. A ver. Es de... El tipo veneno es débil contra el psíquico. Pues nada. Adelante, compañero cadabra. Aunque no sé si es el que más ataques... Tengo, porque ya que tengo otros... Subidos, vamos a ver qué ataques tiene. No sé si ya tiene psíquico. No. ¿Tiene tiniebl? No. Es que no... ¿Veis? Ahí coge un poquito. Vamos a ver... Himno... Himno sí que tenía muy buenos ataques, creo yo. Yo creo que sí. Sí. Tengo psíquico y eso me va a ayudar contra los del tipo veneno. Así que espectacular. Sí, Mew me serviría, pero tampoco quiero luchar mucho. El tipo lucha no es muy eficaz. La ventaja del tipo tierra ante el veneno se explica por la toxicidad de muchos venenos anulan con la tierra. No es efectivo contra fantasma. Vale, eso no es realmente débil contra los psíquicos. A ver, vamos a ver la tabla. Vale, los venenos contra los psíquicos y contra los tierras son débiles, realmente. Pero bueno. Vale, vamos a meter a este himno, añadir al equipo un himno rosa, tío, de coger un Drowsic Shiny. También estaría muy chulo. Qué brutal, qué brutal, cómo me gusta. Es que ya veis que tengo un mogollón de Pokémon prácticamente todos hasta el nivel 42, que es donde dije que cortaba. Y este tiene psico rayo, también me podría servir. Igual podría... Vamos a ir al gimnasio. Igual podría quitar a nuestro querido amigo de los niños Venusur. Para poner... A este... La verdad... No os lo voy a negar... A Mr. Mine. Ahora aspirante al título. Bienvenido a Ciudad Fucsia, en cuya zona safari podrás encontrar multitud de Pokémon. Pero no nos habían quitado la zona safari. En el gimnasio de esta ciudad se recibe con los brazos abiertos a quienes hayan atrapado una gran cantidad de Pokémon. Bueno, pues... 76 especies, compañero. 76. Anda, mira. Si ya tenemos aquí al líder... ¡Ojito! Nunca deja de sorprenderme esa técnica. Comprueba por ti mismo todas las arducias de las que es capaz. Vale. Yo creo que puedo abrir con Haunter o con Himno. Voy a empezar con Himno. ¿Vale? Y como tengo otros Pokémon... Como los plantas son... Son debilies contra los veneno. Yo creo que voy a cambiar. ¿Vale? Caja Pokémon. Vamos a cambiar y vamos a poner a nuestro querido Mr. Mine con su psico rayo por Venusus. Creo yo que va a ser lo más adecuado para tener dos ahí que puedan hacerle frente. Porque Cadabra es que no tiene un buen ataque tipo... A ver. Quiero enfrentarme con todos, así que me da un poquito igual, la verdad. Vamos a quitar ya el título, ahora que lo pienso. ¡Domador Pedro! ¡Vale! Vamos allá. Vamos a lanzarle... Este que tenía psíquico, pues psíquico. Venga. Soy más rápido que él. Y lo mato de un golpe. Nivel 41. Hice bien en cortarlo en el nivel 42, compañeros. No las tenía todas conmigo, pero hice bien, ¿eh? Otro Nidorino. Pues vamos a mantenerlo. A Himno. Y vamos a darle otro psíquico. Cuando me esté quedando sin Pepe's... Pasaré... Pasaré a curar a los Pokémon o pasaré a otro. Vale. Y necesito muchas Pokémonedas para el siguiente Shiny. Aquí no podré pasar. A ver que no veo bien... Por aquí no puedo. Aquí está la pared. Aquí estamos. Vale. Vamos a luchar. Quiero luchar contra este. Vale, vale, vale. Perfecto, compañeros. Vamos allá. Vamos a hacernos el gimnasio. Y vamos a ver. Guay Leno. Es muy guay este tío, ¿eh? A Mook. Que siempre me da una guerrita el Mook. Vamos. Con mi... Con mi himno. Luchar. Psíquico. Tu protección será perro. No le afecta. Pues... ¿Me la juego o me la da otra protección? Psíquico, vale. Soy más rápido. Y se come el psíquico que no le baja ni la mitad, ¿eh? Y me envenena, tío. Qué rabia. No le baja ni la mitad, ¿eh? Venga, 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 venga. Himno, tú puedes. Aguántalo. Aguántalo. Vale. Otro psíquico. Y yo creo que le puedo matar con un golpe de cabeza. Reducción. No me gusta nada. Un golpe de cabeza yo creo que puede ser suficiente para matarlo, ¿eh? Vamos a ver. Es que si no me quedo ya sin psíquicos, ¿eh? Que son solo 10. Protección. Vale, que se proteja. Un golpe de cabeza. Se protege. Y vamos para allá. Vamos a por él. Vamos a por él. Vamos a por él. Un golpe de cabeza. Ha evitado el ataque, tío. No me lo puedo... No me lo puedo estar creyendo, ¿eh? Que es el primer Pokémon de este, tío. Y ya me va a tocar ir a curar. No, tío. No, 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 no. No me des la turra. No me des la turra, tío. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Que esto ya se está pasando. Se está pasando este tío, ¿eh? Un psico rayo de Mr. Mind. Y a ver qué tal. Pero ha fallado. Claro que ha fallado, compañero. Psico rayito. Psico rayo. Psico rayo. Ha evitado el ataque, tío. Y me envenena también. Me envenena. Cago en la leche. Vamos a ver. A ver. Directo. Vamos a usar un directo porque si no, no voy a acabar con este, ¿eh? Para que no falle, ¿eh? Fuerza lunar. Ah, bueno, soy tipo haga. No debería bajarme mucho. Vale, vale, vale. Me baja más el veneno que la fuerza lunar, tío. Directo. Psico rayo. Protección. ¡Qué pesado, macho! Venga, venga. Venga, venga, venga. Mátalo. Mátalo y no te mueras. Mátalo y no te mueras. Ni con el directo, tío. Ni con el directo. Menos líquida o no. A tres. Vamos a usar a Haunter. Y una bola sombra o algo así. A ver si le mata. Venga, 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 venga. Que está muy débil, tío. Fuerza lunar. Me puede hacer dañito. Me puede hacer dañito. No es muy eficaz. Venga, una bola sombra. No falles. Protección de mierda, tío. ¿Por qué protección de mierda? No me lo puedo creer, macho. Bola sombra. Vale, al fin, tío. Al fin. Qué rabia, macho. Qué rabia. La turra que me ha dado este Pokémon. Vídril. Pues vamos a mantener. Nivel 42. Yo creo que le voy a hacer primero un Fuego Fatuo. Sí. Un Fuego Fatuo primero. Se está protegiendo. Me cago en la leche. Se está protegiendo el tío pesado. Fuego Fatuo. Quémate, compañero. Quémate. Y no me des la turra, ¿eh? Enfado. Cago en la leche. Se quema. Y él también se tiene que... Hacer un poquito de daño, ¿no? Una bolita sombra. Bueno, puede haberle dado un pulso ombrio, en verdad. Le baja ahí. Vale, 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 vale. Enfado. Uf. Cada vez quita más. Soy más rápido, pero no sé si le mato, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Por la sombra, aniquílalo, porque si no mueres. Aniquilado. Vale, vale, vale. Nos vamos a ir a curar, porque lo veo jorobado. Y no quiero aquí liarme. A ver, ¿dónde estaba la entrada? Aquí. Vamos a curar un segundito. No tardo nada. No tardo nada. Ay, qué bonito, ¿verdad? Mi pinta sainé. Pues yo espero no tener que verte en mucho tiempo, enfermerita Joe. Vamos a ver. Igual he sido la racha más grande de Saini, de captura de Saini, creo yo. Porque es que no me fastidieis, eh. 162 ponitas me tocó capturar para poder tener el ponitas Saini. Y ahora aquí. Y ahora hacia aquí. Eh, ¿por qué esto no quiere luchar? Ahí estamos. Todos queremos luchar. Quiero luchar contra todos, porque necesito moneditas. Porque... un hunter. Porque es que si precisamente queremos hacer una captura más de Saini, es que 162. 162 me tuvo... me tuvo aquí el amigo. ¿Qué? ¿Qué me haces, tío? ¿Qué manía con envenenar, macho? ¿Qué manía con envenenar? Sé que eres un gimnasio tipo veneno, pero... vete a la mierda. Ay, lorito. Ya le preguntaré cuánto es 0 entre 0. Tú no te preocupes. Y hola, Sarita. ¿Cómo estás, compañera? Sí, 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 sí. Una hora y media llevo. Y he estado una hora y cuarto capturando ponitas para ver si me salía ya el que quería o no. Y ya me salió. Sarita, ya me salió. ¿El mismo que el viernes? El mismo. Ya lo he logrado. Venga, himno. Hazle aquí... Me va a intentar envenenar, pero ya lo estoy. No sé si es inteligente o no. La máquina... Buena sombra, tío. Qué pesado. Podrías hacer otro taxi, ¿no? Y no, que me voy a quitar la mitad de... de la vida. Puñetero. Es que himno es un poco lento, ¿no? Himno es un poco lento. Sí, 162 capturas de ponita me tocó antes de poder tenerlo en... en shiny, ¿eh? A ver, ¿qué me...? Otro haunter. Pues vamos a cambiar. Si vamos a cambiar, vamos a meter a Mr. Mine. Queridos... Aunque, bueno, un haunter... Vamos a... con Blastoise, ¿no? Un escaldar. Yo creo que le puede... dar también. No es... tremendamente efectivo, pero bueno. Y cuando tenga lanzallamas con el querido Charizard, pues también. Al que no he puesto, por ser débil contra los venenos, es a ir a Venusur. Porque, vale, es planta veneno, pero... le hace daño, también. Turum, tun, 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 tun. Con Sony Vegas. Edito los vídeos. Joder, qué manía de... envenenar a todos. Pesados. Macho. Macho, qué cosa. Aunque... ahora ya está. Le hago otro escaldar. Pero... Contra el fantasma, igual era bueno... un mordisco, ¿no? Tipo siniestro. Porque es tipo siniestro o mordisco. ¿Verdad? Yo creo que sí. ¡Ay! O eso es triturar. Uy, pues ahora tengo que consultarlo un segundo, ¿eh? Vamos a cambiar un segundito, pero... ¡Ay, mierda! Bah. Pues vamos a probar triturar. O mordisco, perdón. Es que mordisco no estoy seguro. Protección. Cago en la leche que le dieron. Cago en la lechecita, güey. Turururum. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito gesto! Bola sombra. ¡Qué bonito gesto que se recupera del veneno! Por la amistad que tiene conmigo. ¡Ay! Mordisco, sí. Sí, es súper eficaz. Contra los fantasmas. Ah, sí, vale. Estaba dudando. No sé si los dos, incluso. Tanto mordisco como triturar son... Son lo que viene siendo... Siniestro. Turururum, tururururum. A ver. ¿Y ahora por dónde tengo que ir? Que no he visto el humo. A ver. Por aquí. Este. Vale. ¡Vamos para allá! Que queremos enfrentarnos al Lidder Koga. Turururum, turururum. Domador Efraim me desafía, ¿eh? Un Arbok. Tío, pesado el Arbok. Y luego me sacará un Weeding. O algo así. ¿Cómo tengo este de vida? Uy, lo tengo bastante mal. Qué tonto por mi parte, ¿eh? Vamos a sacar a Mr. Mine. Y si corra yo. Con un poco de suerte. A ver. Mr. Mine. Puya nociva. Hace dañito, ¿eh? Puya nociva hace dañito. Y tanto que hace dañito. Cago en la leche. Pilarín. Haunter. Haunter, Haunter, Haunter. Compañeros. Y vamos a ir a curar. Porque ya creo que me queda... Pulso un río. No le quitan ni la mitad, ¿eh? Pensé que le quitaba la mitad. Me paraliza, tío. Me paraliza. Cago en la madre que le parió. Le tenía que haber hecho fuego fatuo. Para que se fuese perdiendo vida poco a poco. No es muy eficaz. Claro que no. El desveneno es que entraba el fantasma. Es poca cita. Y esto le mata. Vale. Pues bolita sombra. Y ya está. Vale. ¿A quién me lanzas? Otro árbol. Pues venga. Seguimos. Continuamos para bingo, compañeros. Continuamos. Tin, tin, tin. Bola sombra. Y vete a tu casa a dormir. Que no es muy eficaz, compañero. Ya te lo he dicho. Venga. Bolita sombra. No creo que le mate de un vuelpe. No. ¿Cuántas tengo? Venga. Vamos a darle otra. Y vamos... Después de esto vamos a ir a curarlo. Pero creo... Me queda una entrenadora y el líder. Creo. Ah, bueno. Que a este le queda otro Pokémon más. Otro árbol. Pero no se aburren de sacar siempre los mismos Pokémon. De verdad. A ver. Vamos a ver cuántos entrenadores quedan. Porque igual me arriesgo. Ahí está. Hunter. Hunter, Hunter. Vamos. Pullita nociva. Ahí estamos. Vale. Es que de estar paralizado. Pues es que no. Te van pokeando poquito a poco. Poquito a poco. D centers. Vabbé. 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 a ver, me queda esa entrenadora de ahí y ya el líder no quería caerme, pero bueno ya que estamos vamos a curar a ver a ver, que esto ya se me está yendo de las manitas ahora ya estamos a curar ya, ya, ya le toquen los cachetes a Pikachu, compañero y vamos a seguir dándole la oportunidad al querido amigo himno de seguir de primeros porque visto lo visto es un poco lento la verdad por aquí no puedo meterme no me toca ir por aquí por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por acá y seguimos rodeando todo el gimnasio antes de poder enfrentarnos al líder vale, vale, y contra esta, por donde voy a ver, que se ponga la sombrita detrás de este a ver, no, no puedo por aquí, vale, 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 Podría sacar a Charizard, contra este, porque en total Charizard después contra el líder no me va a hacer falta, no, pero es que, sí, venga, por el ataque ala, le hago un ataque ala y listo, y así dejo ahí no a Haunter y a Mr. Mine, absorbió, vale, le tengo que matar de una, no me puedo andar con chiquilladas, ataque ala, del tirón ¡No le mata de una, tío! ¡Buf! Esto va a doler, ¿eh? Ah, pues no, no duele tanto, pensé que iba a doler más La verdad, lo bueno es que no me lo envenenó Toma, a tu casa a dormir, ¿y qué me saca ahora? Himno, vale, puntos de experiencia Wicin ¡Tíos, pesados los Wicin, tío! Vamos a sacarle a Himno Vamos a sacarle y vamos a darle ahí de lo lindo Vamos a ver Psíquico, psíquico, psíquico Oh, pensé que lo matabas de una, tío Buah, es que, un golpe crítico, es que tengo la más mala suerte de todos los mundos, tío Así A ver, vamos a curarlo, ya que no me ha envenenado Voy a curarlo, voy a darle una hiperpoción antes de enfrentar más líder Eh, ok A ver ¿Dónde estáis, compañeras? No tengo Ah, no, claro, si me voy a Botiquín, si eso Tendré Usamos Ahí está Vale Le he usado dos Y no sé cuántos Pokémon tiene este Hola, compañero ¡Oh! ¡Buah! Un Enclen que, como tú, se atreve a desafiar a un servidor Un maestro ninja sin igual Pues claro, compañero Qué inconsciente eres Mi veneno será tu perdición Y serás presa de la impotencia Al ver que nada puedes contra mí Pues muy bien, compañero Comprobarás por ti mismo lo temible que son las técnicas milenarias de los ninja Pues habrá que verlo, compañero Habrá que verlo A ver si mis psíquicos te gustan ¿Eh? Within Me tocará matarle de dos psíquicos Mínimo ¿Cuántos? Tiene cuatro Pokémon, eh Ojito que tiene cuatro Nivel 43 Y su Pokémon máximo igual está 44-45 mínimo Porque si el primero está a 43 Es súper eficaz Le bajamos ahí la defensa especial Y usa tóxico Como no, utilizamos tóxico Para fastidiarnos todo el gimnasio Espero que me permita El cambiar a otros Pokémon que no sean Haunter y Protección Me cago en la leche, tío Haunter y el querido amigo de los niños Mr. Mine Cómo me gusta Mr. Mine Y visteis que chulo sale en la peli En la que vas a sacar el año que viene En la peli del año que viene Mola, tío Mr. Mine Ya ha salido una escenita en el trailer En el que aparecía él Y es que siempre es un Pokémon que me ha gustado, tío Blastoise nivel 43 Perfecto Le hace daño el veneno De 118 Buf A 94 ya Venomouth Vamos a cambiar Venomouth Charizard A los bichos Los aéreos Yo creo que Que le puede venir bien Un ataque a la Le puede venir bien Para acabar con él Vale Venomouth Nivel 44 Nivel 44 Protección Vale Cúbrete a protecciones, amigo Pero me va a dar igual Ataque a la A no ser que utilices todo el rato Protección, amigo Ataque a la Ahí está ¡Pum! Bomba Lodo Eso no me gusta Joder, tío Con un Bomba Lodo Me envenenas ¿En serio me lo estás diciendo? Y aún encima Con el próximo veneno Yo creo que igual Hasta me lo mata Cago en la leche Cago en la leche A ver Charizard envenenado Sube de nivel Vale Nivel 43 Me gusta Me gusta Sube el ataque Un poquito Cuchillada Claro que te enseño Cuchillada, tío Me gusta Cuchillada Para ti Esto cuánto Voy a quitarle Furia de Aragón Solo 40 Voy a quitarle Furia de Aragón Me suele gustar Pero El veneno A ver Buf Que va a sacar Un Mook Si vamos a cambiar Un Mook Pues vamos a poner a Mr. Mine Vamos a probar a Mr. Mine Mr. Mine Con Psicorradio Que aún me he logrado hacer un Psicorradio con Mr. Mine A ver si es más rápido que Mook Yo espero que sí Que sea más rápido Y de dos De dos acabar con Mook Harán protección Supongo O tóxico Psicorradio No, tío Cago en la leche Voy a necesitar tres A ver si aguanto tres, eh Igual tenía que haber utilizado Un sustituto Primero, tío Vamos a ver Psicorradio Protección Me va a dar la turra, tío Me va a dar la turra Turrita, 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 turrita Vamos a ver Vamos a ver La anturrae, por favor No me toques la moral Psicorradio Vale Que por favor No utilice Mierdas varias Más el veneno Hay que sacar a Haunter Aunque le queda solo un ataque Vamos a sacar a Blastoise Primero Le hago un escaldar O un algo así Acabo con este Habrá utilizado protección Para que le matase el veneno Bomba Lodo Vamos a ver Una escaldar Y yo creo que puede Protección, tío Protección No sé si Porque es más rápido O por qué A ver Vamos allá Escaldar Y no falla Vale Genial Y le queda un Pokémon Nada más, eh Un Pokémon Y la medalla es nuestra, eh Un Pokémon Y la medalla es Fucking nuestra Golbat Vale Vamos a sacar a Pikachu Pikachu, 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 Pikachu Con su rayito Se va A la verga este Golbat Turundum Sí Le quité el Pikaturbo Vamos allá Golbat Te vas A la verga Protección Pero no Por muchas protecciones Que te hagas, amigo No van a ser suficientes Me parece a mí Rayito Y vámonos Así me gusta, compañero Así me gusta Y te vas a dormir Y te vas a dormir Compañero Golbat 7000 Pokémon Me gusta Me gusta Pero como Bueno Lo más importante Para mí Es el honor Aquí tienes La medalla Alma Grande Le tengo que cambiar La gorra ya Hasta el nivel 60 Te obedecerán Vale, vale, vale Y a ver ¿Qué nos dará? Tóxico Tóxico Vale, vale, vale Vale, que sí Que no me des la torrita Y ya podemos salir del tirón Y con esta quinta medallita Me da a mí que nos vamos a ir despidiendo Compañeros Espero que os hayáis divertido Si es así podéis dejar un buen like Un comentario Lo que vosotros deseéis Y una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos Y aún más a vuestros enemigos Espero veros pronto en el siguiente vídeo No me falléis ¡Gracias!